Hoy el presidente Boric nos reconfirma lo que todos sabemos, un apologista de la violencia. Ante la muerte del comunista Guillermo Tellier, él declara duelo nacional. El duelo nacional se deberá establecer para nuestros héroes patrios, para todos aquellos que han dado su vida por el país o que han demostrado ser personas intachables, íntegras. Guillermo Tellier no fue nada de eso. Hoy el presidente Boric nos reconfirma que es un violentista, que es una persona que apoya permanentemente a criminales, que indulta a delincuentes y que no tiene un real compromiso con la paz en Chile. Y es por eso que yo no guardaré duelo nacional por un terrorista, por un anarquista, por una persona amante de aquellos países donde se violan permanentemente los derechos humanos. No es posible que el presidente Boric haya declarado duelo nacional para una persona que está muy lejos de ser un ejemplo para nadie.